Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Nacho Hernández y os damos la bienvenida a este cuarto y último seminario web de la serie de eventos sobre apatridia organizados por Fundación CEPAM y la Red Europea sobre Apatridia. La Red Europea sobre Apatridia es una alianza de unas 150 organizaciones expertos en más de 40 países europeos en la que se trabaja conjuntamente hacia la prevención y reducción de la apatridia y la realización de los derechos de las personas apatrias en Europa a través de incidencia, litigación, sensibilización y formación. En Fundación CEPAIM somos miembros de la Red Europea sobre Apatridia desde 2017, apostamos por una sociedad inclusiva e intervenimos directamente con personas apatridas en nuestros distintos programas como el sistema de acogida de protección internacional. Han pasado ya dos semanas desde que comenzamos con un evento de ámbito europeo en inglés desde entonces y esta vez en castellano. Se presentó el índice de apatridia y se anunció la propuesta de reformar la ley de asilo actual para crear un nuevo marco jurídico de protección internacional que incluya a la apatridia. Todos estos eventos pueden ser visualizados a través de nuestro canal de YouTube y desde la Red Europea sobre Apatridia que podréis ver en el chat. Y pues han registrado ya más de 300 personas para este evento, ahora mismo acabamos de empezar y somos ya más de 65 personas. Os hemos dejado una encuesta que por lo que veo estáis aprobando porque la cuestión es si conocéis el número de años de residencia exigidos para que las personas apátridas adquieran la nacionalidad española. En principio pues sí, conocéis bastante este tema. Y antes de conocer quiénes nos acompañan hoy, vamos a recordar una serie de cuestiones previas importantes sobre esta sesión. Estamos grabando el webinar para compartirlo después con todos vosotros y vosotras y con quienes no han podido asistir hoy. Vuestros nombres y preguntas en el chat no aparecerán en la grabación. Vuestros micrófonos y cámaras están también inhabilitados, pero os animamos a hacer preguntas y comentarios a través del chat e intentaremos responder a las preguntas al final de la sesión. El objetivo de este webinar es presentar la propuesta de reforma del Código Civil elaborada conjuntamente por Fundación CEPAIN y la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia para reducir el plazo de residencia para adquirir la nacionalidad española por parte de las personas apátridas y para debatir la cuestión de la patria y la nacionalidad con un panel de personas expertas. Para ello contamos con la presencia por orden de intervención de Dorothy Estrada Tang, profesora contratada doctora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Murcia, directora de su clínica jurídica y Visiting Fellow 2020 del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard. Luego contaremos con Lidia Esteve González, profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alicante, responsable de la Asignatura de la Internacionalidad y Extranjería... Hola, estamos... Bueno, a ver si hay que comentar, porque es un promillaje y técnico, y directora de la Clínica Jurídica de Extranjería Internacional de la Universidad de Alicante. Posteriormente estaremos con Aurelia Álvarez Rodríguez, profesora titular acreditada catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de León, autora y directora de la conocida web emigrar con derechos.es, que conoceréis, y participe en multitud de publicaciones y proyectos de investigación en el ámbito de migraciones internacionales. Luego estaremos, como ya conoceréis, quienes habéis estado siguiendo estos webinars, con Pat Ortiz, que es focal point de patria de la asmura en España. Ha trabajado en el mundo del derecho humanitario, principalmente en el ámbito de la protección internacional y la patria, como ha dado durante muchos años, desde 2006 en el ARCUR, siendo ahora el responsable en España del área de patria. Y, por último, contamos con Mar López Álvarez, subdirectora general de nacionalidad y estado civil en el Ministerio de Justicia. Su extensa trayectoria incluye a la Jefatura del Servicio de Aplicación del Reglamento de Dublín y la Jefatura del Área de Procedimientos Especiales de la Subdirección General de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior. Después de sus intervenciones, esperamos tener unos minutos para responder preguntas que vayáis haciendo en el chat, así que os animamos a participar y hacer uso de esta herramienta. Pero antes de darles paso, os quiero comentar que, bueno, debemos anunciaros la existencia de una carta abierta a la que os podéis adherir como personas individuales u organizaciones en la que solicitamos las reformas legislativas que hemos estado debatiendo en esta serie de webinars. Ha sido elaborada conjuntamente por CEPAIM, la Red Europea sobre la Patria, ACCEM y la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado. Os animamos a firmarla y a compartirla entre vuestros contactos. Hay mucho que contar y nos espera un gran elenco de personas expertas, así que sin más, damos paso a la sesión. En primer lugar, vamos a escuchar a Dorothy Estrada Tan. Pues muchísimas gracias a la Fundación CEPAIM por esta invitación para compartir con ustedes, como ya lo adelantaba Nacho Hernández, la experiencia de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, junto con precisamente la Fundación CEPAIM en este trabajo de elaborar una propuesta de iniciativa de reforma al Código Civil que permita a las personas apátridas, como ya se ha dicho, acceder de forma más rápida y de forma más efectiva a la nacionalidad española y con ello acceder también a la realización más efectiva de sus derechos humanos. Si pueden ver ya en la pantalla, tienen ustedes ahí la presentación y entiendo que se ve correctamente, si no recibo nada más, entenderé que así es. Estoy teniendo problemas con, nada más con, me aparece lo de la carta abierta, no sé si hay manera de quitarla porque por mi parte no puedo ver correctamente la presentación con la referencia a la carta abierta, estoy tratando de moverla a otro lugar. Si no se puede, está bien, continúo de esta manera, solo si fuera posible, pues sería una ayuda para mí. Creo que se podría, dándole a close abajo de la carta, no sé si tienes ahí un... Ya está, de cualquier manera ya no aparece, o sea que me daba miedo hacer eso y que se cerrara la presentación entera porque concluía justo en el lugar. Gracias por la ayuda y efectivamente, como lo decía ya Nacho Hernández, el tema que nos convoca, que nos reúne hoy en un interés común, es el tema del acceso a la nacionalidad española de las personas apátridas y en mi caso voy a compartir con ustedes una visión acerca de la situación de las personas apátridas desde la perspectiva de los derechos humanos y qué es lo que hemos hecho como clínica jurídica, junto con Fundación CEPAIM y otros actores interesados en este tema. Bien, sabemos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue adoptada, como todos sabemos, por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Esto es lo establece el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y les pediría si pueden recordar esto por favor o mantenerlo en un cajón para lo que después conectaremos en lo que toca a los derechos de las personas apátridas. Pocos años después de la adopción de la Declaración Universal en el 48, en 1951, también en plena época posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial y los enormes retos políticos que eso conllevaba. Se adopta en 1951 la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de las Personas Refugiadas y, unos años después, lo que se ha calificado como una convención hermana, otro tratado internacional en materia del Estatuto de las Personas Apátridas. Es decir, lo primero que habría que resaltar si vemos el contexto de la adopción de estas convenciones, de estos tratados internacionales, es precisamente que se adoptan como instrumentos de protección. Se entienden en su ámbito de la necesidad de crear un instrumento por el cual la comunidad internacional pudiera, a través de ese consenso entre Estados, proteger los derechos de las personas refugiadas y apátridas. Por tanto, no es un tema administrativo de manejo de población, no es un tema migratorio únicamente, no es un tema de gobernanza, sino que es un tema de protección internacional. España, por su parte, como pueden ver en la imagen, se hace parte de la Convención sobre el Estatuto de Personas Apátridas en 1997, varios años después de su adopción, estamos hablando de más de 40 años después de su adopción, y unos años después de la adopción de esa convención del 54, se adopta también una convención para reducir los casos de apatridia. Es decir, se consideró que no era suficiente un instrumento internacional que únicamente hablara del estatuto como tal de ser persona apátrida, es decir, de no contar con el reconocimiento por parte de ningún estado de ese derecho humano al que nos referíamos de la nacionalidad. No bastaba ese reconocimiento del estatuto, sino que también había que adoptar medidas específicas y tener un instrumento internacional para ello, para reducir los casos que existieran. España se hace parte de este instrumento muy recientemente, en el 2018, y eso nos dio el primer, digamos que momentum, nos dio la primera inspiración para tratar de pensar en una iniciativa que pudiera mejorar la situación de gran vulnerabilidad en la que se encuentran las personas apátridas con este desconocimiento de lo que toca a sus derechos humanos fundamentales, desconocimiento y afectación por no contar con una nacionalidad. Por hablar del contexto internacional, del contexto de Naciones Unidas en el que estos instrumentos se adoptaron, sabemos que la declaración, como mencioné, se adoptó en 1948, pero como su nombre lo indica, esto es únicamente una declaración. Esto no es un tratado internacional, por lo tanto, por sí misma, la declaración no es jurídicamente vinculante, sino que es un instrumento declarativo, y por lo tanto, el paso siguiente implicaría, como parecería lógico, haber adoptado un tratado internacional de los derechos humanos, con mecanismos de exigibilidad y de justiciabilidad para los estados. Sin embargo, estamos en una situación política de guerra fría en los años 50 y 60, poco después de la adopción de la declaración, y esta polarización por la que cualquier discusión, incluyendo en Naciones Unidas, estaba como rehén de esta división profunda. Algunos estados liderados por las democracias liberales y países capitalistas, liderados por Estados Unidos, enfatizaban más los derechos civiles y políticos, mientras que los países liderados por la entonces URSS, y el bloque socialista y soviético, enfatizaba más los derechos económicos, sociales y culturales, y después había un tercer grupo de países no alineados, que no se sumaban, no se identificaban completamente, ni con un bloque, ni con otro. Por lo tanto, no es posible adoptar un solo tratado universal de los derechos humanos, de todos los derechos humanos que reconocía esa declaración universal, nacionalidad, pero también todos los otros civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, vida, libertad de expresión, educación, salud, trabajo. No se puede adoptar ese tratado universal y se adopta, por tanto, una... Se toma la decisión salomónica de adoptar dos tratados, el Pacto de Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Económicos, Sociales y Culturales, que junto con la Declaración Universal son tradicionalmente conocidos como la Carta Internacional de los Derechos Humanos, una especie de constitución internacional, donde encontramos la lista, la clarificación, la especificación de cuáles son los derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional y cuáles son los mecanismos de justiciabilidad. Sabemos que hay diferentes mecanismos de protección y de exigibilidad de esos derechos. Están los llamados órganos de la Carta, que dependen directamente de la Carta de Naciones Unidas. Por ejemplo, los relatores especiales. Piensen, por ejemplo, en el relator especial sobre extrema pobreza y derechos humanos, tenemos Philip Alston, anterior relator, que visitó precisamente España a finales de enero, principios de febrero de este año. Es un tipo de mecanismos con los que se visibilizan los problemas fácticos que hay en la protección de los derechos humanos y se dan recomendaciones a los países de por dónde deben ir para proteger mejor esos derechos humanos contenidos en esa Carta Internacional de los Derechos Humanos. Por otro lado, tenemos en la flecha derecha que pueden ver los órganos de tratados, los que dependen directamente de tratados específicos de derechos humanos. Por ejemplo, los dos que mencioné, civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, pero también la Convención sobre Derechos de los Niños y las Niñas, la Convención sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer y otros más. Les pido que recuerden este de la mujer por un punto que resaltaré en un momento. Ahora bien, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos en Ginebra presta el apoyo logístico a ambos tipos de mecanismos y ACNUR, que está representado también hoy aquí en este webinar, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Personas Refugiadas, coordina los esfuerzos de protección de derechos humanos, tanto de personas refugiadas como apátridas. Digamos que ese sería su órgano de protección, aunque se ayudan y se guían también por diferentes interpretaciones sobre los derechos humanos que dan estos dos tipos de mecanismos. Aquí ven ustedes, bueno, el enorme mapa, el entramado, a veces burocrático de Naciones Unidas, pero que es una estructura fuerte, sólida, con muchísimas agencias. Aquí abajo de otros órganos pueden ver a ACNUR. En la parte izquierda ven la Asamblea General, de la cual depende el Consejo de Derechos Humanos, que va creando estos mecanismos y va tratando de actualizar la protección de los derechos humanos en un mundo muy diferente a aquel que mencionaba de 1948, de los 50 en que se firmaron estos primeros instrumentos. El derecho a la nacionalidad, ese derecho del artículo 15 que mencioné al inicio, se considera un derecho llave para otros derechos porque es el que abre precisamente la puerta para el disfrute de otros derechos, dado que la protección de los derechos humanos jurídicamente está unida a la obligación de los estados, o sea, los derechos de las personas son obligaciones de los estados y ahora se habla de otros actores también, pues si no hay ningún estado que se haga responsable de la protección de los derechos humanos de una persona porque no hay una nacionalidad reconocida o definida, pues esa persona, por tanto, no tiene un acceso, por lo menos no de manera fácil, a los derechos humanos fundamentales. Afecta, por tanto, el derecho a circular libremente, la patria afecta el derecho de poder regresar a su país, afecta el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el trabajo, la educación, todos ellos reconocidos por la Declaración Universal y otros instrumentos. También afecta el derecho a la identidad jurídica, particularmente de niños y niñas. Todos estos derechos, como ven en la pantalla, reconocidos en distintos instrumentos, tanto a nivel global como a nivel regional, en instrumentos del ámbito europeo, interamericano y africano, sobre todo. También sabemos, por cifras de UNICEF, de la Agencia de Naciones Unidas sobre Educación e Infancia, sabemos que aproximadamente una tercera parte de los niños menores de cinco años, eso en todo el mundo, no han sido inscritos nunca en el registro civil, esto de manera general. Y de manera particular, la patria, la situación de no contar con una nacionalidad reconocida, agrava esta situación. Habíamos hablado de los órganos de tratados y quería solo resaltar una interpretación del comité que revisa el cumplimiento de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y lo menciono porque sabemos que las mujeres, niños y niñas sufren de manera particular la condición de apatridia, porque, entre otras razones, en más de 25 países, por ejemplo, Siria o Arabia Saudí, las mujeres no pueden transmitir la nacionalidad a sus hijos o hijas. De manera que, si la paternidad no está definida, si el padre desapareció, si están en una situación de conflicto armado, si no se registró al hijo o hija cuando nació, este niño o niña queda en situación de apatridia. Además de que, evidentemente, es discriminatorio que la mujer no pueda transmitir la nacionalidad a sus hijos o hijas. Y este órgano de este tratado, este Comité sobre Eliminación de Discriminación contra la Mujer, lo ha resaltado en una interpretación que específicamente menciona la apatridia. En 2014, es decir, ya recientemente y en este intento de actualización de los instrumentos se ha interpretado que las personas apátridas son responsabilidad de los estados donde se encuentran, que los estados son parte de garantizar los derechos de las personas apátridas. Por eso es que esto también nos inspiró y reforzó la fundamentación de promover esta iniciativa de reforma al Código Civil. Diré unas palabras sobre la clínica jurídica y esta iniciativa de reforma concretamente. Pues la clínica se creó en 2018, funciona con profesores y profesoras, con alumnado y con organizaciones de la sociedad civil, estos tres tipos de actores, con base en dos pilares básicos, el de aprendizaje práctico para alumnos y alumnas y también el de servicio. El de servicio a ciertas necesidades sociales y que el alumnado pueda aprender cómo el derecho puede tener una función transformativa. Por lo tanto, esta iniciativa de reforma al Código Civil la fundamentamos en el derecho internacional de los derechos humanos y principalmente, y esto gracias concretamente a una recomendación de Nacho, de Fundación CEPAIM, en el artículo 32 de la Convención sobre el Estatuto de Personas Apátridas del 54, que mencioné al inicio. Este artículo 32 habla de la obligación de los estados de naturalizar a las personas apátridas. Por ello es que propusimos la iniciativa de reforma al artículo 22 del Código Civil para reducir ese tiempo, que actualmente es de 10 años, a 2 años. Tengo la propuesta, pero quizá Nacho pueda explicarla con un poco más de detenimiento para no pasarme del tiempo y quisiera simplemente también agradecer a las profesoras Belén Andreu y Eva Rubio, profesoras de Derecho Civil y de Internacional Público, respectivamente, que han colaborado en esto y, bueno, por poner en valor también el trabajo de las alumnas y alumnos, de Alicia, Miguel, Andrés, Lucía, Lorena, Ana y Soraya, que participaron por parte de la Clínica Jurídica en la elaboración junto con CEPAIM de esta iniciativa de reforma. Que, como digo, quizá Nacho pueda profundizar en los detalles y estoy a su disposición para las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Me encantaría hablar de esto, la verdad. O sea, me encantaría estar aquí comentando más y hablar sobre este tema, pero el tema es que tenemos más panel de aspectos muy interesantes y queremos seguir con ellos. Así que directamente, bueno, muchas gracias, Dorothy, de nuevo. Y vamos a dar paso, si os parece, a Lidia Esteve González, profesora de la Universidad de Alicante. Buenos días, ¿se me escucha bien? Buenos días, sí, se me escucha perfectamente. Muchas gracias. Y esas son mis primeras palabras de agradecimiento, Nacho, a CEPAIM, por esta oportunidad de estar con vosotros discutiendo y reflexionando sobre un tema tan importante como es ayudar a que los apátridas encuentren ya por fin una nacionalidad en una vía mucho más favorable que la que tienen ahora. Mi exposición se va a centrar en el acceso a la nacionalidad española por parte de las personas apátridas a través de esa reforma que ha presentado Dorothy y a la que la quiero felicitar. Yo también dirijo la Clínica Jurídica de Extranjería Internacional de la Universidad de Alicante y es realmente una experiencia muy satisfactoria el ver cómo los estudiantes colaboran y ayudan a través de los conocimientos que van adquiriendo a que encontremos una sociedad que sea mejor. Y es una manera y es un intercambio de saber que es el más positivo. Ellos aprenden y además la contribución que hacen es extraordinaria y gracias a la Clínica pues conocimos la extraordinaria labor de CEPAIM con quien colaboramos. Y me hubiera encantado haber sido también, nos hubiera encantado haber contribuido un poquito en esa excelente propuesta que hoy estáis presentando. Voy a centrarme en una situación que no es nueva, que no se soluciona y que ya requiere de una solución desde hace mucho tiempo y es la especial referencia a la situación en la que se encuentran las personas saharauis entre la patridia y la nacionalidad. La propuesta que ha elaborado CEPAIM junto con la Clínica Jurídica de Murcia, el texto es el siguiente. Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años. Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o Sefardíes. Ese es el texto original. Y aquí viene la reforma, la propuesta de reforma. Y es añadir algo tan sencillo y tan importante. es añadir y de personas que hayan obtenido la condición de apátrica. Pues bien, aquí es donde entra la cuestión de los saharauis. Primero, ¿por qué en el texto original no se añadió a los saharauis? Es una duda que nos estamos planteando desde hace muchísimo tiempo. y los saharauis lo pueden considerar como una injusticia histórica. Algunos podían pensar también ¿y por qué no están los moriscos? Bueno, lo cierto es que los saharauis no están, afortunadamente, sí los sefarditas, pero no los saharauis. Pero se añade en esta propuesta que presentáis y de personas que hayan obtenido la condición de apátrida y esto probablemente puede ser quizá y me gustaría reflexionar con todos ustedes, con todos vosotros sobre si esta podría ser una solución a algo que se está reclamando desde 1976. Estamos hablando de adquisición de la nacionalidad española, pero todos ustedes saben que hay adquisición y que hay atribución. La adquisición es no de origen, la atribución es de origen. Nuestro Código Civil en su versión original tenía un artículo, el artículo 17, lo seguimos teniendo, cambiado, que decía entonces en su versión original de 1889 ¿son españoles las personas nacidas en territorio español? Iusoli, los hijos de padre o madre españoles aunque hayan nacido fuera de España, los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza, los que sin ella hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la monarquía? Legislador de 1889. La siguiente reforma, la primera reforma que se hace de la nacionalidad y de este artículo 17 es en 1954, unos años antes de que el Sáhara occidental se empezara a considerar una provincia española, el Sáhara español, provincia que se considera como tal provincia española hasta 1976 debido a la Marcha Verde, a los acuerdos tripartitos de Madrid y a que España abandona el territorio. Son españoles, dice el artículo 17. Primero, los hijos de padre español. Segundo, los hijos de madre española aunque el padre sea extranjero cuando no sigan la nacionalidad del padre. Tercero, los nacidos en España de padres extranjeros si estos hubieran nacido en España y en ella estuvieran domiciliados al tiempo del nacimiento exceptuándose los hijos de extranjeros adscritos al servicio diplomático y cuarto, los nacidos en España de padres desconocidos sin perjuicio de que conocida su vecindad, su verdadera filiación, esta surta los efectos que procedan. Es muy interesante que ya hay un artículo 17.4 que de alguna manera está tratando de impedir la patridia. Es muy interesante que desaparece del artículo 17 el yus soli. Y es muy interesante que siga habiendo un artículo tercero por el que los nacidos en España de padres extranjeros, si estos hubieran nacido también en España y en ella tuvieran su domicilio, podrían considerarse españoles de origen. Vuelve a reformarse el artículo 17 para que sean españoles de origen los hijos de madre, de padre o madre españoles y se sigue conservando los nacidos en España de padres extranjeros si ambos carecieran de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. La forma mejor de impedir la patridia. Los nacidos en España cuya afiliación sea desconocida también tratamos en España de impedir la patridia. Y actualmente el artículo 17 viene a decir los nacidos de padre o madre españoles nacidos en España de padres extranjeros en definitiva. El ius soli ya no lo tenemos pero hay muchas fórmulas por las que se trata de impedir la patridia. Y un centenar de saharauis reclama su nacionalidad española justicia. Esto apenas hace unos días en septiembre. Un colectivo del Sáhara Occidental dirige una carta al ministerio tras el varapalo del Supremo. Ahí están las firmas de más de 100 saharauis. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál es ese varapalo del Tribunal Supremo? El varapalo viene de la sentencia del 29 de mayo del 2020 donde dice el Tribunal Supremo haber nacido en el Sáhara Occidental antes de 1976 no da derecho a obtener la nacionalidad española tampoco a descendientes porque dicho territorio no forma parte de España antes de ese año. El Sáhara no puede ser considerado España a los efectos de nacionalidad de origen contemplada en el Código Civil. En otras palabras, no son nacidos en España quienes nacieron en un territorio durante la etapa en que fue colonia española. sí que es cierto que como hemos visto en 1954 ya se había eliminado el Giussoli pero había también algunas fórmulas y bueno hay una pregunta que todos nos hacemos y esto es más allá de la ideología de las cuestiones políticas es con el derecho desde 1958 hasta 1976 las personas que nacían en el Sáhara recibían un documento nacional de identidad el pasaporte español y un libro de familia español solo por el hecho de haber nacido en España entonces esto como que no no se termina de entender como estas personas cuando tuvieron que abandonar el Sáhara occidental para refugiarse en los campos de refugiados de Argelia muchos de ellos salieron sin nada pero llevaban su pasaporte azulito ese pasaporte plastificado o ese carnet de identidad plastificado y lo guardaban y lo llevaron con ellos a los campos de refugiados ¿qué argumentos hay? por parte de los saharauis hay una larga presencia de España en el Sáhara nace una inexorable realidad histórica y una innegable vinculación jurídica se trata de una nacionalidad española consolidada si los filipinos los ecuatorianos los latinoamericanos o los judías sefarditas por su vinculación histórica con España tienen derecho a la nacionalidad española ¿por qué no? saharauis constituye una gran injusticia una enorme discriminación en negar el mismo derecho a los naturales del Sáhara español cuya vinculación con España duró mucho más de hasta 1976 y por lo tanto duró más que en otros ejemplos injusticia histórica conceder la nacionalidad solo a los sefarditas y no a los saharauis o no a los moriscos se ha discutido en muchas ocasiones pero la cuestión es que se ha modificado el artículo 22 ha habido ocasiones de incluirlos y no se han incluido no se ha incluido a las personas del Sáhara son cuestiones políticas vamos a hablar del derecho vamos a hablar de las cuestiones jurídicas hay eurodiputados que acaban de reclamar y le han pedido al presidente del gobierno español a Pedro Sánchez que cumpla el derecho internacional respecto del Sáhara occidental y le han pedido y a mí me da igual la ideología que el gobierno de España otorgue la nacionalidad española a los descendientes de la antigua colonia española que así lo soliciten que quieran los que no quieran pues no pero los que lo soliciten pues igual que en los otros casos como se ha realizado en casos de los sefarditas han reclamado también que se les proteja que se proteja a las personas que son refugiadas en los campos de refugiados incluso en el territorio del Sáhara occidental y a las personas saharauis que se encuentran en España esto parece que tiene total sentido ha sido muy complicado que finalmente en España se reconozca a los saharauis la condición de apátrida ha sido muy complicado porque los saharauis que llegaban a España llegaban con un pasaporte argelino que es un pasaporte humanitario que el gobierno de Argelia expedía solo por motivos humanitarios y por razones de viaje para que estas personas pudieran viajar pero se entendía que si se trataba de un pasaporte argelino estas personas realmente no eran apátridas pertenecían a Argelia y por lo tanto tenían la nacionalidad argelina pues por fin el Tribunal Supremo hace ya varios años declaró apátridas a los saharauis y a continuación inmediatamente tres mil residentes en Canarias solicitaban la apatridia la concesión de apatridia El fallo del Tribunal Supremo lo que hizo fue estimar un recurso de una mujer de 40 años que había nacido en Esmara que fue trasladada al campo de refugiados de Argelia en Tindúf en 1975 con motivo de la ocupación marroquí y Argelia le tramitó ese pasaporte humanitario porque ella tenía problemas de visión y iba a venir a España a tener tratamiento médico y la audiencia nacional le denegó la condición de apatridia precisamente por tener el pasaporte Argelio afortunadamente la sentencia del Tribunal Supremo sí ¿Lidia? Sí Lidia, perdona sí, siento interrumpir sí se me ha pasado muy bien perdona por interrumpir ¿podrías hacer una conclusión de un minuto o dos minutos? te agradezco mucho que me lo no lo siento está siendo gran ponencia pero de verdad lo siento mucho por interrumpir concede permite la concesión de la apatridia gracias a ello muchas personas saharauis han conseguido ser apátridas la audiencia nacional en dos sentencias que ha sido también fundamentales y podemos comentar esto en el debate y ver cómo se ha trabajado hasta poder conseguir que los saharauis tengan la condición de apatridia y en conclusión gracias a ello aunque esa reforma del código civil artículo 22 todavía no se les ha incluido pero gracias a que puedes solicitar y obtener el estatuto de apátrida ese artículo 22 con la reforma o la propuesta de reforma que hoy nos traéis sí que puede ser una esperanza para muchos saharauis el poder tener a través de la apatridia algún día en dos años la nacionalidad española España es el país que reconoce la apatridia ahora los saharauis y es el origen de la situación en la que están los saharauis ahora entonces mejor ser españoles que ser apátridas y gracias a la propuesta que hoy se ha presentado la apatridia puede ser una vía mucho más rápida para los saharauis de obtener la nacionalidad española para aquellos que la quieran solicitar y esta es mi conclusión y cedo la palabra a mi querida compañera aurelia por interrumpir el tema de los webinars que tenemos que reducir el contenido de las exposiciones desgraciadamente pero muchísimas gracias Lidia ahora vamos a conectar con Aurelia Álvarez Rodríguez lo que vamos a dejar ahora mismo antes de la exposición es una encuesta que ha querido que tiene que ver con su exposición que es si conocéis las consecuencias que provoca la declaración de lesividad sobre la adquisición de la nacionalidad española no tengáis miedo porque es lógico que haya más no es que si es o sea que no os preocupéis es lógico que haya más exactamente entiendo que sí perfecto entonces me das ahora con la presentación de Aurelia estamos seguros que vais a decir mucho más sí y pues ya directamente voy a dar paso directamente a Aurelia bueno pues si os parece vamos a hacer un cambio de planes así de cuestiones en directo podría ser Paco podrías podrías intervenir ahora y vamos damos paso a Aurelia más adelante o te pido igual estoy aquí estoy a vuestra disposición como siempre sí 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 muchas gracias te dejo y a paso directo y hoy yo creo que voy a ser más breve que en otras ocasiones porque realmente la parte fundamental de lo que yo puedo comentar una parte es lo que ha comentado lo que ha comentado Doros y en lo que ha estado comentando perdón si eso me ha quitado la cámara porque me resulta un poquito extraño después de dos profesoras del nivel que tienen Doros y Lidia pues intervenir a mí que a fin de cuentas yo lo que a fin de cuentas yo lo que y no la enseñanza y el nivel de conocimiento y de erudición que aportan ellas pues es bastante más impactante y bastante más importante que el que puedo que el que puedo aportar yo y bueno y hoy tengo una presentación muy breve yo lo que quiero un poco también es abundar en algo de lo que estuvimos hablando en el anterior webinar en el que estuvimos hablando de la necesidad de un procedimiento en la necesidad de un procedimiento de apatridia y de una vamos de una legislación de apatridia y protección internacional conjunta y mi objetivo es apuntar un poco en esas cuestiones porque en gran medida la modificación de la regulación de nacionalidad está vinculada precisamente a esa relación entre la convención de Ginebra del 51 y la convención de 1954 sobre apatridia que son dos convenciones que como nos ha explicado perfectamente Doros y esta mañana son dos convenciones hermanas pero más allá incluso de ser dos convenciones hermanas como vamos a ver son prácticamente dos convenciones gemelas porque hay muy poquitas diferencias entre ellas y que vienen en parte pues como explicaba el otro día también de cuál es el origen de ambas convenciones en primer lugar son dos convenciones que como veis ahí a lo que responden es a una situación que es una situación sobre todo del desplazamiento forjado en el mundo de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares por distintas situaciones y que afecta a día de hoy a millones de personas tenemos un número de personas que son desplazadas de sus hogares por situaciones de violencia o por persecución como son los refugiados los desplazados internos o los solicitantes de asilo que a día de hoy son casi 80 millones pero a eso se suman se suman las personas apátridas y las personas apátridas muchas veces también se están viendo forzadas a abandonar sus hogares porque como nos explicaban antes el derecho a la nacionalidad que es lo que la privación fundamental que tiene una persona una persona apátrida pues es un derecho llave que lo que hace es que no se pueda disfrutar de prácticamente muchos o a veces todos los derechos fundamentales que pueda tener una persona entonces eso le obliga a abandonar el lugar donde el país donde ha nacido el lugar donde tiene su origen y desplazarse a otras zonas que además tenemos entre otros problemas pues la falta de registro y la falta de datos fiables de cuántas personas son realmente apátridas y luego nos encontramos también con que bueno con que eso como veis ahí en este mapa pues el tema de la apátrida no es una situación que se restrinja a unos pocos países a unos pocos estados todos conocemos pues países en los que hay muchas personas en situación de apátrida todos hemos oído hablar de los sirios de los kurdos en Siria de los Maktoumin los Ayani en Siria de los Rohingya de los Bihari de una serie de poblaciones que están en esa situación de apátrida que carecen de acceso a la nacionalidad luego hay una serie de circunstancias que dan lugar a la apatridia también distintas de esa propia nacionalidad pero casi todas al final como vamos a ver están vinculadas a situaciones de discriminación que son están muy relacionadas por tanto con lo que hablábamos con ese desplazamiento forzoso de los refugiados y de los solicitantes de asil y eso nos lleva a dos categorías a dos tipos de apátridas que de momento no hemos hablado mucho de ello pero hay dos tipos de apátridas en general por un lado serían los apátridas locales que son aquellos que pertenecen en su país de origen y que no son reconocidos como nacionales y que por esa misma situación normalmente son personas que en el lugar donde viven pues viven dentro de una burbuja donde no pueden acceder a múltiples derechos no pueden acceder a un registro de nacimiento no pueden acceder a una no pueden acceder a un registro de nacimiento no pueden acceder a un matrimonio en ocasiones con personas de otro origen que no sean ellos mismos no pueden registrar sus matrimonios no pueden acceder a la educación a la sanidad etcétera etcétera múltiples derechos y eso es lo que como decíamos les obliga a migrar y eso es estamos ahí en esos apátridas migrantes miren antes que son aquellos que se desplazan en busca de un lugar donde se reconozcan sus derechos ¿vale? entonces esos son realmente los que nos tocan a nosotros y a los que va dirigida la propuesta de modificación de la nacionalidad que plantea la clínica jurídica de la Universidad de Murcia y que plantea la fundación CEPAIN una propuesta de acceso a la nacionalidad que además está muy vinculada a las propuestas que habitualmente ha estado elaborando el ACNUR y que ha compartido el ACNUR con las autoridades en repetidas ocasiones de cara a equiparar o a mejorar a equiparar la situación con los refugiados o a mejorar la condición de los apatridas en el acceso a la nacionalidad ¿y esto por qué? porque bueno pues tenemos como decíamos ahí perdonad esta diapositiva tenía que haber estado antes que es un poco las causas de apatridia pues tenemos una serie de causas que son causas legales que son esos conflictos de leyes situaciones de transferencia de territorio sucesión de estados determinadas leyes de matrimonio prácticas administrativas faltas de registro muchas veces situaciones que pueden venir derivadas de problemáticas o de problemas que hay en los países de capacidad para registrar para inscribir nacimientos etcétera que acaban derivando en situaciones de discriminación pero sobre todo la parte más importante es esa situación de discriminación y ahí vemos que las grandes poblaciones de apátridas son muchas veces están vinculadas a minorías nacionales como decíamos antes a los rohingyas a los vijaris en el caso de los reconocidos en España pues podríamos hablar también de los saharauis pero puede estar también podríamos hablar del caso de los saharauis de los palestinos perdón y de otros muchos colectivos los bidún etcétera que se encuentran en situaciones de apatría por una discriminación por razón de nacionalidad o por razón de origen que entroncaría directamente además con la definición de refugiado también por eso muchas veces y en el chat estaba comentándolo también muy oportunamente Gabor pues nos encontramos con ese concepto que se llaman los refugiados apátridas que son personas que además de ser apátridas son refugiados porque esa condición de apatría muchas veces es en sí una causa de persecución o es una vulneración de derechos humanos que sería equiparable a una situación de persecución y entonces aquí llegamos a cómo se protegen esas dos situaciones cómo se protege la situación de apatría y cómo se protege la situación de los refugiados pues se protege a través como nos han explicado de tres convenciones las convenciones sobre apatría que son la convención del 54 y la convención del 61 y la convención sobre refugiados que es la convención de 1951 y estas convenciones además prácticamente sobre todo la del 51 y la del 54 que lo que definen son qué es una apátrida o un refugiado y cuál es el estatuto del que disfrutan son dos convenciones que se elaboran en paralelo que prácticamente se elaboran al mismo tiempo pero que hay una demora en su publicación de hecho como comentábamos el otro día la convención del 54 en un principio se pensó como un protocolo de la convención de 1951 porque la propia convención de 1951 hace referencia de forma explícita a los apátridas refugiados a las personas que son apátridas y que pueden estar en situación de persecución y en el prólogo en el preámbulo de la convención del 54 nos encontramos precisamente con una referencia como una referencia por subsidiariedad a la convención de 1951 porque nos dice que se aplica a aquellos apátridas que no sean considerados como refugiados porque hace referencia precisamente a que ya existe la convención de 1951 que protege a un número considerable de apátridas o puede proteger a un número considerable de apátridas por esa situación de persecución y luego tenemos la convención del 61 que viene a completar un poco el círculo de estas dos convenciones estableciendo una serie de reglas para evitar que surjan nuevas causas de apatridia nuevas situaciones de apatridia que eso realmente hoy no toca demasiado hablar de ello porque en lo que nos vamos a centrar o en lo que nos hemos centrado en esta presentación y en este webinar es precisamente en el acceso a la nacionalidad de los apátridas que son reconocidos como tales o que disfrutan de esa condición de apatridia cuando están en un tercer estado esos apátridas migrantes de los que hablaba en un momento anterior y bueno ¿de dónde vienen también estas dos consideraciones? pues nos lo ha explicado también Dolors y esta mañana pues tenemos el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que como vemos incluso son dos artículos consecutivos que nos explican qué es de dónde proceden ambas convenciones el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos dice que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país y el artículo 15 nos dice que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad por estos dos artículos viene o trae curso de estos dos artículos la regulación que nos lleva a establecer cuáles son los derechos de las dos convenciones y aquí lo que tengo son dos dos diapositivas que si os fijáis en ellas son prácticamente gemelas una es la de los principales derechos de los refugiados y la otra es la de los principales derechos de los apátridos y si veis incluso los números de los artículos son prácticamente los mismos ambos disfrutan de un o se exige o se pide una igualdad de trato con otros extranjeros con respecto al empleo remunerado artículo 17 18 19 artículo 22 educación pública vivienda artículo 21 libertad de movimiento artículo 26 igualdad de trato que los nacionales con relación a libertad de práctica de religión propia intelectual industrial acceso a los tribunales asistencia pública legislación del trabajo y seguros sociales etc incluso otro artículo artículo 25 que establece el principio de ayuda administrativa que supone que el estado que reconoce como apátrida o que reconoce como refugiado debe sustituir al estado de nacionalidad en cualquier trámite en el que fuera necesario eso está exactamente igual como veis aquí en ambas convenciones entonces son dos convenciones que prácticamente están dictadas calcadas de hecho de 46 artículos que tiene una y 42 que tiene la otra prácticamente excepto esos cuatro artículos de diferencia podríamos hacer el ejercicio con un corrector de Word con un editor de Word de sustituir apátrida por refugiado y tendríamos casi exactamente la misma la misma convención porque sería el texto casi idéntico es prácticamente palabra por palabra y punto por punto y coma por coma la misma relación lo cual nos lleva a pensar que efectivamente el objeto de ambas convenciones será otorgar los mismos derechos o derechos muy parecidos a unos y a otros si veis la única excepción que es el derecho el principio de no devolución que se recoge en la convención de 1951 y no se recoge en la convención de 1954 donde se establece una limitación a la expulsión pero no se establece o no se habla del principio de no devolución de esa prohibición de expulsión que en todo caso tampoco debería ser un gran problema en estos momentos en la actualidad porque ahora mismo como sabéis todos el principio de no devolución ya está incluido en otros muchos instrumentos de derechos humanos como son la convención contra la tortura el convenio europeo de derechos humanos la declaración de derechos de la la carta de derechos fundamentales de la unión europea etcétera etcétera que han convertido ese principio de no devolución en un principio de derecho absoluto y luego llegamos a la parte fundamental que es la facilitación de los procesos de naturalización y asimilación que lo tenemos en el artículo 32 en la convención de 1951 54 perdón y en el artículo 34 en la convención de 1951 con una relación exactamente idéntica la única diferencia es que en una pone la tenemos la palabra refugiado y la otra la palabra patria lo cual nos lleva a la conclusión de que el legislador convencional quería que tuvieran un trato muy parecido pero además la reforma o la propuesta de reforma que nos plantea perdón está todavía no toca la propuesta de reforma que nos plantea la clínica jurídica que nos plantea la fundación CEPAIN va un paso más allá porque durante muchos años de lo que se ha hablado es de esa equiparación entre el acceso a la nacionalidad entre los refugiados reconocidos y los apátridos reconocidos y era una reivindicación que en principio parecía casi de perogrullo porque tenemos dos convenciones internacionales que como os digo son casi calcadas una de otra y que además ese artículo 34 es idéntico a excepción de la palabra apátrido o la palabra refugiado por lo tanto si para los refugiados el legislador español había modificado el código civil introduciendo esa reducción de plazo a cinco años era de lógica pensar que esa misma reducción se debía aplicar también a los apátridas una vez que el estado español accedió en 1997 creo que creo recordar que fue a la convención de 1954 por lo tanto a partir de ese momento hubiera sido razonable pensar que la aplicación de la reducción de plazo para los refugiados se aplicase también a los apátridas o bien que el legislador hubiera de forma diligente tomado la decisión de modificar el código civil en ese mismo sentido no se ha producido desafortunadamente ni una ni otra cosa en un primer momento sí que hubo algunos casos en los que se planteó esa adquisición de nacionalidad para los apátridas en un plazo de cinco años y la audiencia nacional llegó a aceptar esa equiparación planteando que debía establecerse una analogía entre el concepto de refugiado y el concepto de apátrida a los efectos de la adquisición de la nacionalidad pero desafortunadamente el tribunal supremo decidió que no dijo que no se podía establecer esa analogía porque el concepto de apátrida y el concepto de refugiado eran muy diferentes y por lo tanto no aceptó que se aplicase esa reducción de plazo de forma expresa a los apátridas simplemente por su inclusión en el código civil y no permitió que se hiciera de forma analógica a pesar de que como digo la pura lógica de la lectura de ambas convenciones nos llevaba a pensar que debía haber tenido una consecuencia idéntica no similar sino prácticamente pero efectivamente nos encontramos con que con que la la propuesta de la de la universidad de murcia perdona Paco si te escucho me escuchas Paco perdona si era simplemente para darte un minuto si puedes cerrar que nos pasa el otro tiempo perdona de murcia gracias y de la fundación de país va más allá y va más allá y es importante porque yo creo que en esta diapositiva bueno ahora no se mueve pero bueno vamos allá y es importante porque lo que viene a suplir es la falta de nacionalidad el acceso a la nacionalidad viene a suplir eso la falta de nacionalidad y el derecho fundamental protegido por el artículo 15 ahora sí es precisamente ese derecho a una nacionalidad entonces la situación de un refugiado se puede entender que se protege por la aplicación o por el establecimiento de un estatuto y puede estar bien puede ser un estatuto el que protege esa situación y el acceso a la nacionalidad no tiene por qué porque un refugiado no sea en principio privado de su nacionalidad aunque sí se ve privado de la protección del estado de su nacionalidad que sería una situación similar pero en el caso de la patria el disfrute de un estatuto no viene a suplir el artículo el contenido del artículo 15 el artículo 15 se suple por el acceso a una nacionalidad por eso es razonable y es lógico entender que la reducción no sea cinco años no sea una equiparación exacta sino ir más allá como plantea la clínica jurídica y que se introduzca una reducción de dos años y ya sin más simplemente bueno decir que de todas maneras a pesar de lo que estoy comentando esta reducción de plazo y esta facilitación de la nacionalidad del acceso a la nacionalidad en España sería además un buen ejemplo de buena práctica para otros estados porque en la propia Unión Europea la mayoría de los países a pesar de ser firmantes de la convención del 54 no han introducido estas excepciones creo que lo estaba comentando también Gabor ahora en el chat de hecho si yo no me equivoco en Europa en la Unión Europea casi exclusivamente Italia que ha reducido el plazo de 10 a 5 años con respecto a los migrantes extranjeros sin más o países bajos de 5 a 3 tienen incluida esta reducción de plazo en su legislación de nacionalidad el resto no sin más bueno pues creo que no ya me he pasado de tiempo así que muchas gracias y os dejo con os dejo con Aurelia que seguro que es mucho más mucho más interesante lo que os va a contar y más novedoso que lo que he contado yo que ya prácticamente lo había contado Doros y también muchas gracias perdona por decir de nuevo porque estábamos muy interesados y voy a dar ya paso rapidísimamente a Aurelia muchas gracias Paco damos paso a Aurelia muchas gracias perdonad por los inconvenientes de no haber podido incorporarme en la anterior ha sido un fallo de última hora bueno yo creo que hay que empezar siempre con lo que se debe que es agradecer agradecer a Cepaín agradecer a Nacho a Jesús que me hayan invitado a estar hoy y estar también acompañada pues la verdad es que ha sido estupendo volver a ver a Paco ver a Lidia escuchar a Doros y que no la conocía personalmente y posteriormente pues estar con Mar que nos contará cómo realmente está viendo la administración un eventual cambio de la normativa española yo tengo una presentación que espero que se pueda ver ahí está pero quizás fui un poco como pensando en añadir más datos a la ponencia voy a hacer un pequeño resumen para ya centrarme en verdaderamente el tema que nos ocupa hoy que es bueno cómo se comienza y cómo podemos conseguir la nacionalidad española por parte de la patrilla de los zapatillas yo creo que España mantiene muy bien el criterio de eliminar la patrilla originaria como ya contaban tanto Doros al señalar ese artículo 15 también lo contaba Paco con todo el mundo tiene derecho a una nacionalidad pero realmente donde se ha hecho efectivo es con la aplicación tanto del artículo 171c del código civil en la versión que tenemos ahora mismo del año 90 que también la teníamos en el año en el año 82 desde ahí está clarísimo que tenemos eliminación de apatridia si un un niño nace en territorio español y el ordenamiento de sus progenitores no le otorga ninguna nacionalidad España los considera como españoles por tanto hay una instrucción del año 2007 ahora bien hay que tener en cuenta que eso es también aplicación del artículo 7 del convenio de Nueva York ha sido un éxito la aplicación de ese artículo pero España lo incorporó incluso antes de que existiera ese artículo tenor literal del artículo 7 del convenio de derechos del niño nosotros lo teníamos con anterioridad yo creo que la única cosa que se puede decir con relación a la eliminación de esa apatridia jurídicamente legislativamente está bien incorporado lo malo es que en el día a día bueno el tenor literal de la norma extranjera nos puede dar lugar a la atribución de esa nacionalidad extranjera y cuando nos encontramos que es que de hecho de facto hay niños que están siendo realmente apatridias yo creo la dirección general de los registros en el momento que se le puede acreditar que hay una apatridia aunque en realidad la norma estrictamente extranjera diga que se le podría otorgar pues evidentemente eliminamos esa apatridia por tanto yo creo que el primer dato con apatridia originaria el ordenamiento español es totalmente correcto con relación a la adquisición de nacionalidad por parte de los apatrias lo que han dicho mis tres ponentes anteriores fundamentalmente Lidia junto con Paco y la propuesta de CEPAI pues está muy claro que lo que tenemos que hacer es incorporar un precepto que por un lado dé cabida a ese artículo 34 del convenio del año 54 del estatuto de alpatridia para que tengamos lo mismo que con refugiados y eso ya yo creo que ya debería y como decía Paco si se reconoce por la audiencia nacional pero cuando llega al tribunal supremo dice no tendría que estar legislativamente incorporado en el ordenamiento español y por tanto no lo consideramos en la reducción el 22 de diciembre del año 2009 pues el tribunal supremo pues en el fondo yo creo que podría haber dicho que teníamos obligaciones internacionales y con esas obligaciones internacionales eliminemos ningún tipo incluso yo diría que lo de la analogía estaba de más bueno pero era un buen civilista el ponente por ahí dos años cinco años yo creo vamos al máximo si podemos incluir que tener incluso menos que tiene ahora mismo Países Bajos estupendo y desde esa perspectiva pues creo que España ahora bien lo que yo quería era dar un paso más y la verdad es que me han dejado porque Nacho me dijo ah que bien y yo pensé que esto inmediatamente les voy a contar dos datos para ver si no provocamos en el futuro a patridia por parte de personas que ya hayan accedido a nacionalidad lo primero no se habla nada o pocas veces de cómo se prueba la nacionalidad española es decir llevamos a declarar a una persona con un expediente con valor de simple presunción de que es española es lo que se hace cuando se pone en marcha el artículo 171c se pone y se dice evidentemente esta persona sus progenitores no le pueden otorgar los ordenamientos de esos progenitores no otorgan nacionalidad y ha nacido en territorio español bueno pues estupendo pero eso hace falta hacer un expediente ese expediente con valor de simple presunción desde luego da lugar a una inscripción en el registro civil y entonces ya tenemos bueno como hemos probado de hecho España tenemos la instrucción de abril del 99 en la que se habla de tener un certificado de nacionalidad yo creo que si preguntamos a cualquiera de los que están ahora presentes y le preguntan que usted tiene un certificado de nacionalidad pues va a decir yo no tengo ningún certificado evidentemente no estamos pidiéndole el español que nace en España de sus padres españoles que también han nacido en España es prueba de juret de que es español pero bueno se puede pedir el certificado tenemos también un convenio internacional en la CIE pero cuidado que ese convenio internacional voy a decirles una cosa bueno como la diapositiva o esto van a estar con posterioridad yo creo que cuando el que quiera leer el tenor literal va a ver cómo funciona ese certificado quién los pide y qué validez tiene bueno cuestión que me interesaba era bueno si puedo pasar el convenio el famoso convenio que dice bueno pues nada con un montón de países tendremos algo pues no solamente se incorporó Turquía y está en vigor este bueno pues es una manera de tener un certificado entre Turquía y España yo creo si más nos dirá algo si esto se aplica no se aplica lo cierto es que es bastante decepcionante que el resto de los países que son miembros de la Comisión Internacional del Estado Civil no lo hayan ratificado bueno ¿cómo se prueba? pues se prueba bien en sede judicial y en sede extrajudicial yo me voy por supuesto a una sentencia sería prueba de jure por lo tanto no sería solamente juris tanto como es la presunción de declaración que tenemos en el 171c bueno ¿qué hacemos con el tema extrajudicial? pues evidentemente lo interesante sería el registro civil y en el registro civil ya nos anunciaba un poco Lidia cuáles eran las formas de adquirir la nacionalidad si uno adquiere o solicita una recuperación o estamos en presencia de una conservación sí que tenemos inscripción en el registro civil y va a haber una anotación al margen del nacimiento con lo cual si yo pido un certificado de nacimiento y al margen está inscrito que tengo la nacionalidad en principio puedo acreditarla sin muchos problemas bueno pero bien ya la tengo y por supuesto ahí he dejado al margen todo lo que tiene que ver con pérdida si se dan cuenta en esta diapositiva aquí no coloco ni la atribución de nacionalidad que sería la imposición de nacionalidad desde el momento del nacimiento y tampoco pongo nada con relación a la institución anterior a la recuperación que es la pérdida ¿por qué? pues porque ahí tenemos problemas con las inscripciones en los registros civiles se puede haber una pérdida y desde luego no estar inscrita es obligatoria pero no es constitutiva bueno ¿cuáles son las causas de pérdida? pues la verdad es que tenemos un artículo 11.2 y 11.3 de la constitución que parecería clarísimo que a ningún español de origen se le puede privar de la nacionalidad acuérdense que el artículo 15 de la declaración de derechos de declaración de derechos humanos el 48 nos decía que a ninguna persona se le puede privar de nacionalidad por lo tanto ese artículo 11.2 está restringiendo a españoles de origen creo que hay mucha complejidad en esta institución del derecho de nacionalidad y bueno pues a la vuelta me re eso que hemos tenido un digamos una interpretación un tanto extraña por parte de la dirección general aquí me meto con Mar que ya luego dirá que yo aquí soy exagerada es cierto yo lo tenía siempre muy claro el artículo 24 del código civil se aplicaría tanto a españoles de origen como a no originarios y el artículo 25 solo a los no originarios bueno hubo un montón de problemas con adquisición y que decía que no que el 24 solo era para los de origen y hubo un problema con relación a una privación que se dio con las personas de origen español que habían nacido en el extranjero que su progenitor también había nacido en el extranjero y entonces tenían que hacer una declaración y si no por supuesto la perdían hay desde luego creo que es muy interesante la última interpretación la hace la propia dirección general desde finales del 18 yo creo que en el año en el último trimestre de 2018 cambio ya el criterio a raíz de una pregunta una respuesta que da el ministerio de exteriores y por supuesto la declaración esa que hay que hacer de conservación no es necesaria que sea ante el encargado del registro civil diciendo que tú quieres conservar puede considerarse asimilada a esa declaración la petición de un pasaporte de renovación de un pasaporte o haberte inscrito en el CEDA en el censo de electores ausentes o bueno pues ir a solicitar también por supuesto cualquier tipo de actuación en el propio consulado donde se da uno cuenta que quiere mantenerla bueno eso no es lo que me preocupa lo que me preocupa es que puede aparecer una eliminación o una pérdida posterior bueno en el artículo 25 creo que no pasaría nada porque se está diciendo que usan la española le privan de la española pero en realidad es porque siguen utilizando otra luego aquí no se produce apatridia ¿dónde se podría aparecer la apatridia? bueno por la apatridia yo lo vería por lo siguiente empezamos a tener yo desde luego no los había visto antes puede ser que hubiera habido algún procedimiento de lesividad de declaración de lesividad en la concesión de nacionalidad yo lo empecé a ver en el año 2014 y realmente ¿qué ocurre? a una persona se le concede y posteriormente se dice no es que no cumplía los requisitos imaginémonos el caso famoso en el que teníamos en la sentencia de la audiencia nacional diciendo que sí que aquella apatridia podría tener acceso a nacionalidad por cinco años lógicamente esta sentencia la recurre el abogado del estado y en tribunal supremo decide que no que tiene que estar no por cinco sino por diez años imaginémonos que no hubiera llegado al supremo es decir en la audiencia nacional le dicen cinco años y nadie nadie dice nada bueno podría llegar el caso que en un momento dijera no vamos no cumplió el requisito o las exigencias impuestas que cumplió es que debería haber cumplido diez años pueden iniciarse un procedimiento de lesividad e inmediatamente eliminar o cancelar en definitiva la concesión ¿por qué se están diciendo que no se cumplen las exigencias? por ausencia de integración vale de repente nos hemos encontrado personas que sí que se les había concedido y de repente pues van a solicitar alguna actuación en las anteautoridades españolas y se detecta que no hablan español entonces esa ausencia de integración y por ese motivo se le puede iniciar por ausencia de buena conducta o por ausencia de residencia legal yo la primera que vi fue por ausencia de residencia legal y bueno no me preocupó mucho el caso de la eventual apatridia porque se trataba de un estudiante salvadoreño este estudiante siempre estuvo como estudiante en España y solicita la nacionalidad y se la conceden y desde luego se detecta en su expediente que nunca había tenido sí había tenido estancia pero la estancia es poder permanecer en España de forma regular pero no se puede etiquetar como residencia legal por tanto en la sentencia de 28 de enero de 2016 se le declara que se le cancela ese procedimiento e inmediatamente se le cancela su nacionalidad si es salvadoreño no pasa nada pero si ese señor es de una nacionalidad cuando inician su expediente y se convierte en español su nacionalidad anterior era la nacionalidad de cualquier país que no entre dentro de iberoamericanos filipinos tineanos andorranos portugueses o sefardíes originarios de España evidentemente una vez que se le declara que aquella concesión pasa a cancelarse inmediatamente tiene una repercusión en que puede suceder que pueda quedar de forma patria ya sé que luego Paco me dirá la convención del 61 yo creo que hay que convencer que realmente la convención del 61 va a darnos lugar a conseguir que no se produzca pero como haya que litigar hay personas que puedan quedar en un limbo bastamos otra vez en la patria a ver si se puede bueno en ausencia de integración les digo una cosa hay una algo raro yo no entiendo el porqué porque he hecho un rastreo de la de la jurisprudencia en esta materia y me he dado cuenta que el año 18 el 2018 hay un montón de sentencias pero muchas muchas en todos por ausencia de integración por ausencia de buena conducta o por ausencia de residencia legal en cambio en el 2014 15 16 17 hay goteos hay pero no hay en exceso bueno yo creo que aquí es interesante que estamos llegando al 2020 bueno pues una algo que está sucediendo es que la persona que ha pedido la nacionalidad debería tener esa residencia legal pero resulta que se le ha extinguido la autorización y bueno pues eso repercute a que le damos la vuelta y eso bueno pues va a provocar lo que digo es que claro repercute de acuerdo con la nacionalidad que hubiera tenido el solicitante inicialmente bueno pues tienen aquí hay una sentencia confirmada es decir que ya consigue se lleva a cabo todo el procedimiento la audiencia nacional dice que se anula su concesión y recurre el el interesado y el supremo vuelve a decirlo y lo ha dicho hace nada dos semanas no llega a un mes entonces bueno vamos a ver hay otra cosa que sí que me interesaría porque resulta que bueno el de no por motivos de de buena o mala conducta pues es interesante que el tribunal supremo se esté preguntando una cosa hay casos en que hay un procedimiento de lesividad y dice bueno a ver vamos a tomar ¿qué ha pasado? pues en el expediente nos había detectado que esta persona había sido sancionado con privación de libertad había cometido una serie de delitos normalmente pues tráfico de drogas algún tipo de asesinato violencia doméstica que son los más llamativos conducción bajo los efectos de de bebidas alcohólicas bueno bueno eso llega y te dice bueno sí pero son anteriores a el procedimiento o durante el procedimiento bueno pues ahora en una cuestión de que en un caso concreto eran cuestiones o había mala conducta no sólo con anterioridad sino que se tuvo en cuenta los hechos delictivos que se habían cometido con posterioridad entonces si tú ya eres español bueno pues has tenido justo una vez que te lo han concedido es cuando has actuado y tienes una mala conducta bueno yo si ahora mismo delinco tengo bueno pues se va a utilizar el código penal y me van a sancionar con lo que me corresponda pero no con la pérdida de mi nacionalidad bueno también es verdad que yo soy española de origen con lo cual evidentemente esto sería pero dense cuenta que ahí está no sé cuando el supremo nos dirá si sí o si no había ya otro auto es decir no es la primera vez este es el del 2019 y hay otro en el 2020 hace pocos días bueno creo que es interesante creo que es a medio de resumen nosotros sí que hemos ratificado muy tarde el convenio del 69 que llegamos al año 2018 es que ya casi casi está en la jubilación creo que nosotros no podríamos haberlo incorporado mucho antes no estamos pero si en algún momento algo puede llevarse a cabo es decir estos de los procedimientos de lesividad conllevaría hipotéticamente la posibilidad de alegarlo bueno pues a lo mejor hay que tener en cuenta esos datos de quienes renuncian o quienes no renuncian quizás siempre hay que colocar que la nacionalidad es un derecho fundamental de la persona por supuestísimo que tenemos el tema de decir que esa persona además es un estado civil y creo que la interés en cuestión es bueno tenemos limitaciones aunque la competencia es de los del estado con relación a la unión europea también somos socios y por lo tanto habrá una serie de limitaciones en el caso Rodman hay un supuesto en el que ha sucedido lo que yo estaba contando es decir el señor Rodman perdona sí perdona Aurelia sí es que nos estamos pasando de tiempo podrías sumir simplemente dejamos esto y digo que hay una cuestión planteada y que hay una serie de consecuencias yo creo que si el propio interesado se convierte en la patria hay que hacer algo eliminar una patria derivativa con esto doy por concluido el decir que bueno pues nada el certificado de nacionalidad sigue con problemas para la pérdida y para la sí para la pérdida fundamentalmente el resto tenemos bueno pues las inscripciones que conseguimos en el registro civil gracias perdonad he sido un poco larga y la verdad que quería avanzar no porque es porque no lo tengo resuelto y me encantaría que bueno pues pudiéramos debatir y evitar en todo caso a lo mejor es un problema que yo he añadido el demás pero gracias en todo caso perdón por interrumpir porque estamos encantados pero es verdad que estamos con el tiempo justo de hecho hemos puesto en el chat que debido a los problemas técnicos vamos a tener que ampliar un poquitín diez minutos la duración de la sesión para dar también margen a mar que directamente le voy a dar ya introducción mar lópez álvarez subdirectora general de nacionalidad y estado civil en el ministerio de justicia adelante mar muchas gracias una vez más voy con la organización de este país hablando de los apátridas mi intervención va a ser forzosamente breve porque lo que yo tengo que explicar es poco la verdad y además yo siempre voy del lado más desagradable para todo el auditorio que tenemos aquí porque siempre represento la administración pero por favor tener presente que la administración realmente no decide nada solo aplica las normas que tenemos entonces me parece muy bien que intentemos cambiar las normas y yo soy partidaria de ello pero yo tengo que hablar de lo que tenemos entonces bueno no sé si os ha llegado mi presentación que es verdad que la he mandado esta mañana pero si no os ha llegado pues nada lo hablamos de palabra la nacionalidad al fin de cuentas es el vínculo jurídico que une a un estado con los ciudadanos y también es la expresión máxima de la soberanía de un país pero claro se plasma en las leyes en las leyes empezando por la misma constitución entonces tenemos que la constitución española regula el artículo 11 y después tenemos las leyes que nos dicen quién tiene derecho en España a la nacionalidad y cómo y esto viene a definirlo el código civil que como ha dicho Aurelia antes ha tenido ya bastantes reformas pero yo voy a hablar de lo que tenemos ahora en un último lugar vamos a ver que tenemos una vía nueva que es la ley 12 de 2015 que es la materia de concesión a nacionalidad española de los sefarbí originarios de España bueno pues con todo esto tenemos que la nacionalidad en España puede ser de origen la adquisición sin intervención del interesado desde el momento en el mismo del nacimiento y que la constitución ya nos viene a decir que una particularidad de la nacionalidad de origen es que no se puede privar de ella a los españoles de origen o puede ser derivativa esto es una adquisición que está provocada o condicionada a la intervención de la voluntad del interesado la derivativa en nuestro caso puede ser por residencia o por carta de naturaleza aquí vamos a hablar fundamentalmente de la nacionalidad por residencia pues bien en España fundamentalmente y a pesar de que la profesora Lidia nos dijo que en el pasado había habido otro tipo de leyes en este momento el 17.1 nos dice que son españoles de origen los nacidos de padre o madre española pero después también los nacidos en España de padres extranjeros y al menos uno de ellos hubiera nacido también en España exceptuando los hijos de diplomáticos y aquí en el 17.c y d vienen las excepciones a esta ley de sangre que son las que en España previenen de la nación de la patria a los niños nacidos en nuestro territorio son los nacidos en España de padres extranjeros si ambos carecen de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos le atribuye la nacionalidad de los padres bueno pues aquí estamos ante la nacionalidad con valor de simple presunción que como sabéis en España no está dando mayores problemas hay una instrucción muy clara de la antigua dirección general de los registros del notariado y aquí son los jueces y los magistrados de los registros civiles los que tienen en su momento que analizar si procede las leyes de nacionalidad de los países de origen o si no regirse simplemente por esa instrucción donde se hace un listado de los países donde efectivamente esto sucede que las legislaciones correspondientes no atribuyen a esos niños la nacionalidad de los padres y también tenemos el caso de los nacidos en España con filiación no determinada que se presumen nacidos en territorio español cuando el primer lugar donde conocido de estancia sea el territorio español bien por otra parte el artículo 17.2 sigue diciendo que la afiliación o nacimiento de España cuya determinación se produce después de los 18 años de edad no es por sí solo causa de adquisición de la nacionalidad española pero sí es motivo de opción el interesado puede optar a la nacionalidad española en el plazo de dos años desde que se determina esa afiliación por tanto tenemos ya ahí los dos tipos de nacionalidad y después una serie de vías de adquisición que se regulan en los artículos 18 19 y 20 que son la consolidación la adopción y la opción el artículo 21 es el regular la carta de naturaleza que como sabéis es una potestad discrecional aquí no estamos ante la voluntad del interesado que también es necesaria por supuesto pero aquí lo que importa es la voluntad del estado si el estado tiene un interés en que esa persona en concreto que sí quiere ser española sea española estamos hablando de personalidades pues del mundo de la cultura o incluso del mundo de la política o razones humanitarias o incluso razones deportivas que lo veo con mucha frecuencia hay un interés en que esa persona represente a España en eventos deportivos bueno y después tenemos los temas en el 25 y 26 de los artículos 25 y 26 de pérdida de recuperación que ya ha hablado Aurelia de ello no sé si eso es objeto del día de hoy pero si quiere Aurelia después que hablemos de esto yo no había pensado pero se puede pues bien la nacionalidad tiene tres requisitos la nacionalidad por residencia que es la que vamos a hablar en el día de hoy tiene tres requisitos que también vienen establecidos en el código civil y en el artículo 22 entonces en principio tal como está ahora son 10 años para la persona extranjera sin más tiene 5 años para los refugiados y 2 años para nacionales de origen de países iberoamericanos Andorra Filipinas Guinea Ecuatorial Portugal y Sefardíes así están las cosas ahora y después hay una serie de plazos reducidos el que haya nacido en territorio español el que no haya ejercitado oportunadamente la facultad de optar el que haya estado sujeto legalmente a la tutela o guarda o agogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos el que a tiempo de la solicitud lleve un año casado con un español o española y no esté separado legalmente o de hecho el viudo o viuda de español o española si la muerte del cónyuge no existe separación regalo de hecho y el nacido fuera de España de padre o madre abuelo o abuela que originalmente hubieran sido españoles bueno así están las cosas aparte del requisito de residencia que tiene que ser además una residencia legal no vale con estar de hecho en España es necesario que haya una autorización de residencia tiene esta residencia además a ser continuada ininterrumpida e inmediatamente anterior a la solicitud y hay un requisito de buena conducta cívica y otro de integración antes Aurelia hablaba de los expedientes de lesividad los expedientes de lesividad lo único que hacen es retrotraer la situación de la persona en el caso de que no se le hubiera de que no recumiera esos requisitos y por un error se le hubiera concedido la nacionalidad no estamos hablando de que después de darle la nacionalidad esta persona cometa algún algún acto ilícito o de que o de que se descubra que no que no está integrado por algún acto no se trata de que no estaba integrado cuando se le dio la nacionalidad o que había ya cometido algún delito y simplemente no se reflejaba en su certificado antecedentes penales o en su o en su informe de policía por algún error o por algún retraso en el registro de antecedentes penales esto es lo que hacemos una vez que una persona española ya si delinque pues delinque un español bueno pues entonces que tenemos en la actualidad con respecto a los apatrias pues tenemos que el plazo que se le exige de residencia es el general de 10 años el que se contempla para todos los extranjeros la única cuestión que es que realmente se sigue una regla distinta es que están exentos de presentar los certificados de nacimiento y los certificados de antecedentes penales que se le pide a todos los extranjeros siempre que hayan sido reconocidos como apátridas por el ministerio del interior si eso es así pues efectivamente están exentos hace un tiempo hubo problemas que se solucionaron ya hace unos años en cuanto a si se aceptaban o no se aceptaban los certificados que aportaban los saharauis de la raza pues ahora mismo esto está superado y estos certificados tanto de nacimiento como de antecedentes se aceptan los de la raza siempre que vengan legalizados por el ministerio de asuntos exteriores por cierto que he visto en el chat y esto ya es una cosa para la persona que lo ha puesto que se le ha que dice que es apátrida y se le ha requerido esta documentación que nos mande un correo con su situación y efectivamente no había que haberselo requerido que nos mande un correo y esto se soluciona bueno ¿qué razones habría para modificar esto? efectivamente las razones serían la adhesión por España a la convención sobre el estatuto de apátridas dado que el artículo 32 del estatuto de apátridas pues establece efectivamente que los estados contratantes facilitarán en todo lo posible la asimilación y la naturalización de los apátridas y se forzarán en especial por acelerar los trámites de naturalización y por reducir en todo lo posible los derechos y gastos de los trámites y también como hemos dicho una coherencia con el plazo de cinco años que se estableció para los refugiados bueno yo me acuerdo cuando nos vimos no me acuerdo si fue al final de la prima después de luego el año pasado cuando nos vimos en Murcia en un seminario similar a este que organizó CEPAIM que me presentaron pues la propuesta de la clínica jurídica en el sentido de que esto había que modificarlo y en ese momento se hablaba de cinco años no como ahora que se habla de dos bueno pues efectivamente esto este documento se discutió aquí en la dirección general y pareció pareció que era una propuesta que se podía que se podía asumir y como consecuencia de esta propuesta eso está hoy en día introducido en las propuestas normativas de la dirección general con fecha con con fecha de estimación para presentación al consejo de ministros del cuarto trimestre de 2020 eso se ha elaborado el texto se ha elaborado el informe ha salido ya de la dirección general cumpliendo el calendario que se aprobó en su momento que además fue por el director general anterior pero lo ha ratificado la directora de seguridad jurídica y fe pública que como sabéis justamente llegó a finales de febrero antes del estado de alarma pero muy poquito antes esto está ya pasado entonces la propuesta está hecha conforme a un plazo de cinco años ¿por qué? porque creemos porque se ha considerado que efectivamente era homologable el compromiso que se adquiría con el estatuto de la patria con el que se adquirió con el estatuto de los refugiados y se plasmó de hecho en el código civil y no era comparable al plazo de dos años que se pide para todos aquellos países que han tenido vínculos coloniales o vínculos históricos con España es verdad que en el caso de los saharauis esto se daría este vínculo se daría pero no se daría en el caso de los palestinos o en el caso de Bijares rohingyas entonces parecía más lógico que se asimilara a la legislación de los de los refugiados y por eso la propuesta que se ha pasado a la Secretaría de Estado de Justicia es la modificación del artículo 22.1 perdonad pero estoy perdiendo la voz en el sentido de que quedaría redactado redactado de la siguiente forma para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que esta haya durado 10 años serán suficientes 5 años para los que hayan obtenido la condición de refugiado o la de apátrida dos años cuando se trate de nacionales de origen de país de América ya el resto igual pero bueno no nos emocionemos porque esto es simplemente acaba de salir como sabéis la tramitación de la modificación de una ley en este caso del código civil es una cosa que no es trivial es complicada ahora mismo ha de ser aprobada por el comité de dirección del ministerio esto ya es una propuesta de la dirección general de seguridad jurídica y fe pública después ha de ir a la secretaría general técnica ha de acordar el consejo de ministros que esto sea un proyecto de ley ha de someterse a información pública a informes de los otros ministerios que tienen algo que decir en esta materia y finalmente aprobación del consejo de ministros para llegar al parlamento y comenzar la tramitación parlamentaria y bueno yo creo que por mi parte aparte de lo que me queráis preguntar esto es lo que yo quería presentar hoy así que cedo la palabra a los organizadores creo que he sido breve porque tenía que serlo y por mi parte eso es todo muchas gracias por la exposición y también sobre todo porque como has dicho en octubre del año pasado nos vimos en la universidad de Murcia y desde entonces bueno hemos tenido estamos agradecidos a tu disposición para debatir esta propuesta durante estos últimos meses y también por haber agilizado los trámites para que llegue a buen puerto como estabas comentando bueno nos hemos pasado de tiempo por lo tanto hemos intentado responder a vuestras preguntas en el chat y bueno vamos a tener que dejarlo aquí por cuestiones de duración de la sesión y bueno pues más de dos semanas después finalizamos con este pues la última sesión de todos los dominar sobre apatía que hemos hecho esta vez hemos tenido más problemas técnicos que otras veces a pesar de que estamos con más experiencia en esta plataforma no son cuestiones del directo y esperamos que os hayan gustado y seguro y estamos muy seguros que os han gustado las excelentes ponencias de este gran elenco de personas expertas os dejamos otra vez el enlace a la carta que hemos tenido que quitar antes vamos a dejar ahí si es posible para que podáis adheriros si queréis y sobre todo bueno pues muchas gracias a todas las personas que habéis asistido a este y al resto de seminarios o por estar viéndolo ahora mismo en YouTube si no podéis haber comentado en directo ha sido un placer celebrar estos seminarios junto con la red europea sobre la patria y haber contado con las personas que han participado en todos ellos y por supuesto muchísimas gracias a Dorothy a Lidia a Jurelia a Paco y a Mar especialmente por las ponencias de hoy por su interés también y por haber aportado al debate en esta sesión también os quiero pedir disculpas por haberos interrumpido estoy seguro que me habrán odiado por haber tenido que interrumpiros y cortar nuestras exposiciones pero hemos tenido problemas técnicos y bueno hemos tenido que ajustarlo y solo me queda deciros que seguiremos trabajando en favor de la protección de las personas apátridas incorporando las reflexiones que aquí se han debatido en nuestro trabajo y nos animamos a estar atentos a nuestras redes sociales por si queréis participar en más actividades o más seminarios como este que estamos organizando para el futuro como la serie de huemias que tenemos ya organizando para los días 4 y 10 de noviembre sobre alternativas al enterramiento de personas migrantes en los que están presentes entre otros pues el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas migrantes Juan Fernando López Aliar es ministro de justicia y actual presidente de la Comisión Libre del Parlamento Europeo el Consejo Europa el ACNUR aunque no estará Paco nos vamos a dejar un poco tranquilo que lleva mucho tiempo con nosotros y otras organizaciones internacionales y personal académico o sea que podéis seguirnos y bueno sobre todo lo que digo muchísimas gracias a los ponentes muchísimas gracias por estar aquí y lo dejamos aquí muchas gracias